Yo, yo, Tito el vampiro, como, Rami, Life Music, como, como, no hay pa' nadie pa' Deja la cabella, un sol va a caer, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo tiró Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo tiró Se juntó el vampiro con el más suelto y ahora, no hay pa' nadie Te cojan por toque a todita, me la llevo, que tú quieres que te diga Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo tiró Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo tiró Esta sombra que atroa yo me la llevo, bambino al fin dueño de este juego Suelta, 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 sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato, pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos, un caco, un sato Déjala caer, sola va a caer Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo tiró Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo tiró Se juntó el bambino con el más suelto y ahora No hay breves Recogran bultos que a toditas me las llevo, que tú eres que te diga Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo te ligó Y tú el bambino, el internacional, ataca a Randy Ay, shows and views, shows and views La gloria de Dios te lo diga, obligao Cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, plateaste, mi combo te ligó 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 Shows and views La parte Boy Wanda Aquí está el padre Excellent D.J. Gang D.J. Gang Dexter Mr. Green Their mommy Their mommy Are green